Hoy voy a beber de nuevo, voy a volverme en tu ropa Nunca es posible, cuando me dejas llegar Hoy voy a beber de nuevo, voy a alejar tu tristeza Vamos a hacer una guerra, pa' que este amor me está mal Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Me ha tirado, me ha cambiado, morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Me ha tirado, me ha cambiado, morenita de mi amor Nunca digas que no, vida, nunca digas que no Son cosas de amor, vida, y cosas de corazón Hoy voy a beber de nuevo, voy a buscar tu tristeza Vamos a hacer una guerra, pa' que este amor me está mal Hoy voy a beber de nuevo, voy a buscar tu tristeza Vamos a hacer una guerra, pa' que este amor me está mal Hoy voy a beber de nuevo Vamos a hacer una guerra, pa' que este amor me está mal No, 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 no